Hola, bienvenidos. Yo soy Pedro Nel Burgos y me dicen el doctor calabaza. El día de hoy vamos a hablar si este tipo de calabaza o cualquier otro tipo de calabaza, la ullama, es fruta o es una verdura. Así que quédate hasta el final del vídeo para conocer la diferencia. Recuerda suscribirte en nuestro canal y activar todas las notificaciones para recibir pues la mayor cantidad de información sobre este tipo de contenidos que estamos realizando alrededor de la calabaza, alrededor del mundo. Pues bien, ¿alguna vez tú te has preguntado si la calabaza, la ullama, el zapallo, el chilacayote, el zambo o la calabaza blanca de la cual hablas Ad Gurú es una fruta o es una verdura? ¿Qué piensas? ¿Cuál es la definición? ¿Fruta, verdura u hortaliza? Por favor deja en los comentarios tu respuesta. Pues bien, ya entrando en el tema de si las calabazas son frutas o verduras, pues podemos decir que existen diferentes creencias, diferentes versiones alrededor del mundo y muchas veces consideramos que las frutas pues son aquellos alimentos que son o tienen un sabor dulce y las verduras que muchas veces son aquellos alimentos que son de color verde y que pues por supuesto son como insípidos. Es así que en algunas ocasiones pues decimos que las frutas son de diferentes colores. Pueden ser de color beige, amarillo, naranjas, pueden ser rojas, pueden ser verdes igual que esta. Mientras que las verduras consideramos que son pues completamente verdes. No es ni lo uno ni lo otro. Para diferenciar entre frutas y verduras hay pues digamos un elemento muy sencillo que es más que nada anatómico. A partir de esta diferencia anatómica pues se puede clasificar las frutas y las verduras y entre ellas pues vamos a clasificar a la calabaza. El asunto radica en un tema anatómico entre frutas y verduras. Pues aquí está la perla, la diferencia que existe entre frutas y verduras. Sucede que las frutas surgen a partir de una flor. Todas las frutas contienen las semillas adentro. Así como por ejemplo la calabaza. La calabaza contiene las semillas adentro, o sea están adentro. El alimento que tienen pues este tipo de frutos son comestibles. O sea la flor da paso a un fruto. En este caso a las frutas como la calabaza. Mientras que las verduras se pueden consumir a partir de diferentes partes de una planta. Pueden ser hojas, tallos, raíces. Hay una curiosidad dentro del tipo de calabaza o de las calabazas y es que no solamente el fruto digamos se puede consumir. También es característico de este tipo de calabazas es que se puede consumir las semillas, los tallos, las hojas y las flores. Pues la calabaza se considera como una fruta porque sus semillas están dentro del fruto. Dentro entonces de las frutas por ejemplo están los tomates, los ajíes, están los aguacates, están las naranjas, están las berenjenas, están los pimientos, están los calabacines, están los arpayos o las auyamas también. Mientras que las verduras pues son, vuelvo y le repito, partes de la planta que son comestibles. Entre ellos pueden ser las hojas, por ejemplo las acelgas, por ejemplo están las flores, los brócolis, las coliflores, las hojas por ejemplo están las col, por ejemplo pueden estar los frutos como pueden ser también o las semillas, digamos como pueden ser por ejemplo las habas o los tubérculos o raíces que pueden ser la papa, puede ser la yuca, puede ser la zanahoria. Así que para diferenciar si es fruta o verdura simplemente tienes que darte cuenta en dónde se encuentran las semillas. Es una fruta sin importar su color, su tamaño, su forma ni su procedencia. Entonces dentro de este tipo de fruta, digamos está la calabaza amarilla, la calabaza blanca, chilacayote, chiverde, mexicano, bolo, o zambo, o calabaza victoria, o calabaza confitera, o calabaza de cera, de la cual habla Sad Guru. También está la ullama, o el zapallo, o calabaza castilla, en fin cualquier tipo de calabaza se va a considerar una fruta. Espero les haya gustado este vídeo, muchas gracias y nos veremos en otro próximo contenido relacionado con la calabaza. ¡Chao!